Suma de Dolores Suma de Dolores en este amaneciendo Que sentirte puedo Suma de Dolores que empieza el día Y ellos me unen a ti Además de toda la prevención que se está recomendando Yo les desearía mucha fe Mucha esperanza Y mucha, mucha solidaridad Seguro que este momento pasará pronto